Recordando en casa Y se avergüenza de esta pura realidad Al ritmo nuestro no lo van a sepultar Porque hay muy puro, tiene estilo natural Y defendemos con orgullo y mucho amor Aquella herencia que mi Córdoba me dio Y desde entonces late en mi corazón Y lo percibe una nueva generación Buenos Aires tiene el tango Y la Rioja con la Chaya Los salteños con la zamba En corriente el chamamé En Santiago del Estero Gozan de la chacarera Y nosotros los cordobeses Cuarteteamos hasta morir Al tunga, tunga, tunga no lo van a sepultar El ritmo del cuarteto nunca, nunca morirá Al tunga, tunga, tunga yo lo quiero de verdad El ritmo del cuarteto nunca, nunca morirá No, 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 nunca morirá No, 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 será siempre inmortal Sí, 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 siempre vivirá Sí, 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 te lo puedo asegurar Venga Seguí recordando en casa Vamos arriba los palmitos Vamos Veintecando a los 423 años de Córdoba Vamos, veintecando a todos Yo sé que hay gente que rechaza la verdad Y se avergüenza de esta pura realidad Al ritmo nuestro no lo van a sepultar Porque hay muy puro, tiene estilo natural Y defendemos con orgullo y mucho amor Aquella herencia que mi Córdoba me dio Y desde entonces late en mi corazón Y lo percibe una nueva generación San Luis, San Juan y Mendoza Con su cueca y sus tonada Jujuy, su carnavalito La Patagonia, ritmos sureños Santa Fe, entre ríos, misiones Guarañas y chamarritas Y nosotros, los cordobeses Cuarteteamos hasta morir Al Tunga, 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 nos lo van a sepultar El ritmo del cuarteto nunca, nunca morirá El ritmo Tunga, Tunga, yo lo quiero de verdad El ritmo del cuarteto nunca, nunca morirá No, 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 nunca morirá No, 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 te lo puedo asegurar Si, 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 lo quiero de verdad Si, 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 te lo quiero asegurar ¡Ooooh! ¡Uno!